Relato moderado acerca de cómo descubrimos el cielo Un mundo en que la tierra no es firme, sino toda barrosa Mucha precaución hay que tener Y advertir también a los demás que no se puede caminar sobre ella Porque la sensación es repugnante Y uno puede hundirse y quedar atrapado en una burbuja Que se cierra herméticamente en derredor dentro del barro idéntico a sí mismo Hasta las profundidades del abismo En tanto que las aguas de los mares son límpidas y transparentes Y algo más densas que las que conocemos Tal que criaturas leves, como nos hicimos en el sueño que se soñó para mí Pueden deslizarse sobre ellas con deleite Y agacharse y besar el suero lípido para saciar la sed Y sobre la delgada piel que cubre las aguas Es posible apoyar cuidadosamente cuerpos Como casas, roperos y pianos Y todo se desplaza con los vientos y las olas pequeñas Que refrescan el mundo poblado al atardecer Porque no hay retención ni apego Y un aroma como de miel de rosas embriagante Se libera y eleva y se dispersa en el aire Por causa de la frotación inadvertible de todo objeto con volumen Sobre las fases del agua Y al hacernos grandes y sabios Aprendimos a abrazarnos de dos en dos Y a sincronizar la posición relativa de cada pareja en el sistema Y así nos imaginamos conformando mandalas de abrazos Y entonces vimos que un mandala completo Tal como el que ninguno de nosotros podía ver Porque todos le formábamos en conjunto Y cada quien lo imaginaba y anhelaba De acuerdo a su propio corazón En movimiento sincrónico de todas sus células Adquiría capacidad de elegir Lo que cada quien individualmente no podría jamás ¿Cuándo? Parar enfrentando al viento Y evitar ser arrastrado de sus manos ¿Cuándo y en qué medida? Alivianar el peso de nuestros pies Sobre las fases del agua Y tomar ayuda del mismo viento Y entonces deslizarnos y desplazarnos Entre los cuerpos carentes de elección y conciencia Que danzan de un modo que parece casual Entre las células del mandala Liberando más y más del aroma embriagante Como Daniel de Rosas Y entonces Todos nos entusiasmamos y emocionamos Y cada quien lo experimenta Al modo de su propio corazón Y los hay que sentirán que justamente El movimiento es lo importante Lo permanente Lo que determina Y los hay que se atreven a dibujar el mandala completo Tal como su razón lo intuye A partir de los datos muy parciales con que cuentan Y de suyo Cada dibujo será diferente a los demás Y hay entre nosotros Quienes se entrenan con gran esfuerzo En el arte del abrazo pionero Del abrazo que lidera Y tiran de los extremos del mandala En una u otra dirección Y no importa En realidad la dirección Sino la forma que se desplaza Sobre las fases del agua Y la forma general Que nadie ve Sino con los ojos de su corazón Se estira y alarga todo el tiempo Bajo el influjo de las fuerzas Que actúan sobre ella Y el dibujo vivo Se hace imponente De tan grande y tan expando Y los hombres que investigan Con sentido común y sabiduría Argullen que el mandala ya no está más Y acaso no se consolidó Ni estuvo nunca Y siendo así El cuidado de la posición relativa Entre todas las parejas Tal como fue enseñado hasta ahora Se ha vuelto un esfuerzo inconducente Que solamente nos limita Nos fija innecesariamente Sin producir beneficio alguno a cambio Entonces De a pares Empezaron a aflojar los músculos de las piernas Y a liberar peso Para envolverse en el viento Como en los días antiguos Y hubo incluso Extermistas que saltaron de uno O que se unieron en pareja Solo con una casa O un piano O otro objeto De entre los carentes de conciencia Y hubo también Algunos desdichados Que reaccionaron con estupefacción Al cambio repentino De las circunstancias Y se llenaron de dudas y espanto Y quedaron Clavados en sus sitios O se aflojaron de puro vértigo Para abandonarse al viento Con los ojos cerrados Y las aguas eran cristalinas Y espesas Y la tierra se pintaba A nuestros ojos Al amanecer Con todos los colores de la luz Y al amanecer Los colores de la tierra Al mediodía El cielo se volvía Como un espejo luminoso En que podíamos ver Todo el mundo nuestro Al revés Sobre la mandala viva y latente Que se renovaba en el cielo Con cada movimiento Que tuviera lugar Sobre las fases de las aguas Y otra vez Pensamos y reflexionamos Y tanto nos concentramos En la compleja visión Que se dibujaba en el cielo Que olvidamos Que era esencialmente Un reflejo nuestro Y pasamos a considerarla Y referirnos a ella Como si fuera libro Y mapa que nos precede Y quisimos asemejarnos A lo que veían Nuestros ojos Y mirábamos hacia lo alto Todo el tiempo Persiguiendo la imagen De nosotros mismos Y ya el aroma embriagante Como de miel de rosas No llegaba más A nuestras narices Y nos entristecimos Mucho por ello Y lloramos Y cantamos lamentaciones Y baladas de puro anhelo Del aroma bueno Que se nos había perdido Y nos dolía el cuello De tanto mirar hacia lo alto Y ya no nos vimos A nosotros mismos Y no nos vimos más Entonces De suyo Se hicieron de oscura niebla Los cielos Y nos arrodillamos Para beber Y nos vimos en el espejo De la delicada piel Que cubre las aguas Y tomamos de esas aguas Que reflejan nuestros rostros En los cuencos De nuestras manos Para lavar los rostros Que están ocultos A nuestros ojos propios Salvo en su reflejarse Sobre las fases De las aguas Y de suyo Se humedecieron Nuestros labios Y se alegrarán Nuestras almas Con el sabor maravilloso Como de miel de rosas Que despierta Sentidos Que no sean desconocidos Entonces Pelé con mis manos Un agujero redondo Sobre las fases De las aguas Y metí dentro suyo Mis piernas Y por primera vez Descendí Y me sumergí Y buceo mi alma Hacia dentro de las aguas En merced A este nuevo contacto Empezaron a hacerse Grandes Y más grandes Mis ojos Y nadé con alegría Y ganas enormes Y buceé ya Sin pensar Hasta que descubrí Al mundo entero En todo su esplendor Frente a mi ojo derecho Y sin aliento Que salga de mi boca Se me oye como diciendo El mundo de las aguas Y la tierra Y le estoy siendo Eco y reflejo Desde los cielos Gracias por acompañarme Este video Gracias por ver el video